cuando estamos más juntos, como es en el caso de las metrópoles o de los entornos urbanos. Yo llevo más de, bueno, iba a decir más de siete años, sí, llevo casi diez, nueve años trabajando para Naciones Unidas, en el sistema de Naciones Unidas. Empecé, siempre he estado con la misma agencia, con ONU Habitat, pero con distintas perspectivas dentro del mismo ámbito que ha sido el de elaborar y crear relaciones de partenariados y la promoción y la divulgación de nuestras acciones, pero una visión desde distintos ámbitos. Yo empecé en Nueva York, donde hay los headquarters de Naciones Unidas, de la ONU, por lo tanto, tuve la oportunidad de vivir lo que es la ONU muy política en todos sus entornos y todos sus procesos políticos y sus procesos que llevan tanto a decisiones por los mismos miembros, o sea, por los estados, como a decisiones que después tienen un impacto global, como son todas las agendas, agendas de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero también he estado viviendo lo que son proyectos de campo, de terreno, he estado viviendo en Colombia por un proyecto concreto que estábamos llevando allí y después me he movido bastante por distintas regiones y además porque nuestra oficina principal, como ONU Habitat, nuestros headquarters están en Nairobi, en Kenia. Por lo tanto, la relación que tenemos con Kenia es muy amplia, porque es básicamente donde tenemos a todo nuestro staff, a todo nuestro personal, por lo tanto, nosotros somos una agencia muy vinculada a África en este sentido, porque tenemos realmente todo y una parte de staff muy grande que es nacional, que es de Kenia, por lo tanto, hay una relación muy estrecha. Bueno, pasando de esta introducción inicial, que era un poco para conocernos, os comento, empiezo a ver si nos pasa esto, bueno, entiendo que estáis viendo bien la pantalla y todo, porque antes hemos hecho las pruebas, o sea, que debería estar funcionando todo. Bueno, yo simplemente quería, antes de nada, empezar un poco a contaros cómo empezamos este año, como Naciones Unidas, ¿no? Cuáles eran un poco los retos que teníamos por delante en el año 2020, que, bueno, quizá la mayoría de vosotros sabéis que es el año en que se cumple el 75 aniversario de la creación de Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, era un año que se empezaba con una fuerza y con un ímpetu especial por esta gran celebración que básicamente marcaba distintas cosas. Por un lado, marcaba en que nos estábamos encontrando en un punto ya de, un poco analizando, ya casi analizando Naciones Unidas como ente, ¿no? Desde una mirada externa nos encontramos en un punto en que se estaba viendo como la organización era muy capaz y había sido muy capaz de movilizar a muchos agentes, y esto se había visto en todo lo que ha sido el desarrollo de los ODS y de la Agenda 2030 y otras agendas, y cómo los gobiernos, a distintas escalas, no únicamente gobiernos nacionales, sino también gobiernos locales y gobiernos regionales, estaban tomando estas agendas ODS 2030, como decía, pero también a París, o sea, el Acuerdo de París, Sendai en temas de riesgos, la nueva agenda urbana en temas urbanos, cómo habían tomado estas agendas y se las estaban tomando como propias, ¿no? Por lo tanto, un punto muy positivo en cómo se está conduciendo este camino de movilización, pero por otro lado empezábamos también el año sabiendo que este aniversario era un momento de reflexión bastante intensa sobre el papel de la ONU como un ente de gobernanza global, y a eso me refiero pues al gran debate de la reforma necesaria del Consejo de Seguridad y sus funciones, ¿no? A esto se le sumaba que Naciones Unidas está en un momento, y esto es público y es sabido, está en un momento económico complicado. Y complicado porque también tiene que ver con cuál es la forma fundacional de esta organización que sale de la Segunda Guerra Mundial con unos países líderes y otros que van siguiendo y cómo ha cambiado el panorama económico, socioeconómico del mundo, ¿no? Entonces estábamos en un momento en que más de 50 Estados miembros, 64, si se va al número exacto, pues bueno, pues están teniendo problemas con sus contribuciones, algunos por problemas de crisis económicas, otras por voluntades políticas, pero por contra era un momento en el que ya se estaba viendo como era muy necesario el hecho de tener ayuda humanitaria, especialmente, bueno, o sea, se estaba diciendo que el año 2020 era el año de las últimas décadas que se iba a necesitar más ayuda humanitaria, esto antes de encontrarnos con lo que sería la crisis de la COVID-19. Por lo tanto, empezábamos el año con algunos retos y, como decía, con una agenda muy importante a implementar, que era la agenda 2030 de los ODS. En el mes de enero, Secretario General lo que hace es llamar esta década del 2020-2030 como la década de acción, es decir, empezar el año diciendo que nos quedan 10 años para implementar lo que ha sido la decisión de los ODS, para que no queden únicamente como una gran marca y una gran movilización, sino que realmente haya un impacto en la acción, en terminar, en erradicar la pobreza, en tener una acción muy concreta en temas de clima y conseguir lo que vamos persiguiendo en temas de equidad de género. Estos eran tres temas muy claros que se marcaban en lo que era la década de la acción, la llamada década de la acción, y hay una llamada para poder acelerar esta acción inmediata que se necesita. Bueno, en el momento que se está en todo esto, llega una pandemia. El 11 de marzo, la OMS declara pandemia, por lo tanto, el curso de lo que viene siendo el trabajo de Naciones Unidas, evidentemente queda totalmente marcado por la crisis que nos viene ahora y por lo que veremos que puede ir veniendo en los próximos meses o años. Me gusta esta imagen que es de Chile, Chile, que es un país que ya viene de revueltas en las últimas épocas muy duras, que cuenta precisamente esto y que cuenta muy bien lo que estamos también observando desde esta visión global de Naciones Unidas. que el virus no sabemos si nos va a matar o no, pero uno de los grandes temas que tenemos que ir a luchar es el hambre, podríamos aquí decir la pobreza y podríamos aquí decir que es el gran tema la desigualdad que esto nos puede marcar. Por lo tanto, como decía, cuando hay el momento de declaración de pandemia, Naciones Unidas, como lo estamos viviendo también como ciudadanos, pues bueno, hace frente a una de las crisis más fuertes que se viven desde su creación, que es desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo nos organizamos como sistema, cómo estamos organizados o cómo el sistema reacciona a todo esto? Bueno, en primer lugar, al ser una crisis sanitaria, tenemos la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que es una agencia especializada de Naciones Unidas, en este caso en temas de salud, evidentemente, es la entidad que tiene el liderazgo de lo que sería la respuesta a la pandemia. Por lo tanto, es la OMS quien sigue desde su inicio, desde antes de declarar, sigue toda la relación científica, de información y hacer seguimiento a todo lo que se trata desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista más científico de lo que sería la crisis. Pero aquí, en el momento de declarar pandemia, se suma todo el sistema y cada una de las agencias y cada uno de los programas en su ámbito de actuación para dar una respuesta unitaria a todas las acciones. Empezamos por eso, ¿no? Empezamos por la Organización Mundial de la Salud. Yo os quería aquí primero poner un vídeo que cuenta un poquito cuál ha sido todo el trabajo, pero bueno. Es interesante ver cómo pasa de ser, primero, un aspecto, como decía, únicamente de ámbito de health, o sea, de ámbito de salud, a convertirse en un aspecto que necesariamente tiene la necesidad de contribuir con otras agencias y con otros programas de Naciones Unidas. Empezamos con este pequeño vídeo de presentación, simplemente para que tengáis una idea de cuál es el trabajo que se hace desde la OMS. Y os comento también algunas cosas que han ido saliendo y que pone a esta organización en una situación complicada y de crisis que podemos ir viendo cómo funciona. A ver, os voy ahora a intentar compartir el vídeo. Lo veis, ¿verdad? 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 No. Gracias por ver el video. 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 Entonces, la organización como tal necesita volverse a posicionar, a decir, la organización está aquí. Y, bueno, en palabras de la ONU, como decíamos en el video, es eso, ¿no? Que dice, pues, es necesario en un momento así tener una organización como WHO. Y es curioso porque, o sea, si es necesario o no, es algo que estamos, o sea, que lo interesante es ver cómo ahora, o sea, en un momento de crisis se está poniendo a prueba realmente qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando de una organización como la ONU. Las críticas han sido muy duras. Las críticas han sido desde el hecho de que inicialmente no se supo reaccionar con suficiente rapidez a lo que estaba sucediendo. Es decir, inicialmente, pues, el hecho de declarar pandemia el 11 de marzo, cuando quizás esto debería haber pasado, pues, semanas anteriores. Pero la crítica más fuerte viene cuando vemos que empiezan a moverse, como siempre, cuando empiezan a moverse los intereses políticos y cuando el sistema de Naciones Unidas acaba siendo vulnerable al debate político internacional, ¿no? Y por eso, pues, bueno, vemos en las críticas más fuertes vienen de si la OMS ha seguido al gobierno chino, si no ha habido respuesta o no ha habido una valoración más exhaustiva de información que se venía dando por parte de China, Estados Unidos entra en acción, Estados Unidos utiliza esto para desprestigiar la organización, para retirar fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo lo que diría es que, tristemente, estamos viendo como en un momento de crisis máxima, esta disputa y esta política internacional, evidentemente, entra en juego y tiene consecuencias, tiene consecuencias en retirada de ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que diría es que la Organización Mundial de la Salud sí que se encuentra en un momento que, bueno, que tiene la oportunidad o de salir reforzada o de replantear cómo será la organización en las próximas décadas y años porque realmente, o sea, está viviendo la crisis y están tomando la crisis de una manera muy intensa. A esto se le suma, o sea, al trabajo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, como decía, en el momento que es la pandemia, a mí me gusta siempre enseñar este char porque se ve la complejidad de lo que es el sistema de Naciones Unidas. Se le suma todo el trabajo que los distintos programas, las distintas agencias especializadas, las comisiones regionales, etcétera, etcétera, están dando para dar respuesta a cada uno en su pequeño nicho de trabajo. Nosotros cada día nos levantamos, estamos trabajando por Teams ahora, o sea, nosotros la metodología que tenemos ahora de trabajo básicamente para tener las reuniones y para estar los equipos conectados, etcétera, etcétera, es vía la plataforma Teams, que es una plataforma online que permite eso, ¿no? Pues videollamadas, etcétera, etcétera, y nos levantamos cada día con este board, o sea, con el número de casos, ¿no? Esto está actualizado hoy, que es ya que Estados Unidos ya ha llegado a los 100.000 muertes, que creo que superaron la cifra ayer por la noche. Bueno, cada día nos levantamos con el mapa para tener la idea de cómo estamos reaccionando. Yo diría que casi todas las oficinas que tenemos, nosotros como ONU Habitat, todas las oficinas que tenemos en el mundo, excepto las personas que están en terreno, y de aquí la importancia, esto es una reflexión que hemos hecho como agencia, ¿no? Pero la importancia de tener equipo profesional que sea nacional, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, el hecho de tener oficina en Nairobi y que gran parte del staff que tenemos es nacional, de Kenia y de Nairobi, esto nos ha permitido seguir un trabajo constante a nivel de terreno, pero el resto de oficinas que tenemos está todo el mundo teletrabajando, o sea, el hecho de tener esta visión global te permite tener la visión realmente de pandemia, o sea, de la afectación global que está teniendo la COVID. Todo el mundo está teletrabajando, y un gran tema que se está gestionando en estos momentos, y que yo creo que es bastante único por el momento en que nos encontramos, y no únicamente en las Ciencias Unidas, sino organizaciones de cooperación, ONGs, etcétera, un gran tema es la voluntad de algunos de los profesionales y de los trabajadores de volver a su país de origen. Entonces, esto está causando también internamente muchas reflexiones de por qué en momentos de crisis se tiene que estar dejando tu posición en terreno o tu posición en oficinas desplazadas para volver al sitio de origen. Son temas más de discusión interna, pero sí que es interesante como reflexión global, de pensar que si son trabajadores internacionales, pues la necesidad de quedarse en el país donde se esté trabajando. Pero sí que es cierto que ha habido, por ejemplo, una gran petición de poder tener el annual leave, que llamamos, o sea, el espacio de vacaciones durante estas fechas, para poder volver a países de origen en que quizás las situaciones son un poquito más controladas. Bueno, cuando estamos trabajando, aparte de lo que os decía de tener la ONGs, cómo estamos trabajando el resto de organizaciones y de programas y de agencias, hay básicamente tres líneas muy claras en las que estamos trabajando ahora. La primera y más urgente, la respuesta humanitaria, es decir, qué estamos haciendo en terreno desde el primer momento. El secretario general hizo una primera llamada a nivel de contribuciones también de los países para tener una primera respuesta muy básica en aquellos países que estábamos teniendo acción, muy básica en el sentido de poder estar ofreciendo los recursos necesarios para poder tener agua, para poder tener jabón, para poder preparar a hospitales y a centros médicos para lo que se había aprendido de aquellas regiones que habían estado impactadas, o sea, poder preparar a nivel de espacio, a nivel de materiales, pues eso, a los centros médicos y capacitar a un personal sanitario para una posible respuesta a una emergencia o a crisis. Por lo tanto, campañas de información no únicamente ciudadanas, sino también a personal sanitario y a personal que está a primera línea de lo que sería la lucha. Y básicamente la acción ha sido en América Latina, en África, en algunos puntos de Europa y en el sureste asiático. En estos momentos se está realizando una segunda llamada de soporte también de los países miembros para poder empezar ya no únicamente la preparación, sino la protección de aquellas regiones como es América Latina y África, en que se está viendo que la pandemia podría tener en los próximos meses una introducción más dura, más fuerte y en que hay muchas dudas y hay muchas dudas a nivel científico de qué puede estar viniendo ahora, que empieza el invierno del otro hemisferio, en que estamos viendo cifras que sobre papel y sobre lo que llega son bajas de penetración del contagio en zonas como los slums, asentamientos informales, etcétera, pero que hay el gran miedo de que evidentemente la pandemia esté mucho más expandida de lo que se sabe por el hecho de no poder tener datos fiables. Aquí en esta imagen que os ponía, por ejemplo, es nuestro equipo que tenemos en el Líbano, equipo en Beirut, que básicamente lo que están haciendo es chequear los bidones de agua que hay para poder tener eso. En este caso estaban ayudando al gobierno local a identificar todo el material que tenían para estar proveniendo de puntos de agua para poder hacer lavado de manos. Aquí esto es Nairobi, no sé ahora si es Matare o Kibera, que básicamente son los dos slums principales de Nairobi, pero bueno, en las últimas semanas como ONU Habitat nos hemos dedicado a poner puntos de agua y jabón y a poder ofrecer, ya no ofrecer, sino capacitar, etcétera, y informar sobre el uso de lo que serían las mascarillas. Tenemos básicos que en espacios como son los slums, en que no tiene ningún sentido decir que la gente tiene que estar confinada en casa porque la casa no existe, porque el espacio no existe. Por lo tanto, las medidas que se tienen que tomar son completamente distintos a un mundo occidental, del norte, si lo queremos llamar todavía así. Por lo tanto, la única prevención posible es aquella que tiene que ver con el exterior, o sea, estancia física, lavado de manos y lo que puede ser una protección facial. Como os decía, nosotros como ONU Habitat, que nos encargamos de la parte de las ciudades, pues bueno, nos está tocando y nos hemos sumado y estamos liderando la parte dura, que es la parte de los asentamientos informales. Por un lado, o sea, cómo estamos dando soporte al acceso de salud básica a las comunidades más vulnerables y por otro lado, acompañando a las ciudades, alcaldes, gobernadores regionales, pues a tener intercambio de prácticas con otras ciudades que están en situaciones similares, acompañar lo que sería el desarrollo de políticas y medidas para poder pasar esta primera crisis de choque y para poder básicamente prepararse y ser un poco más resiliente para lo que pueda venir si es que las hay, que hay la previsión de otras olas de contagio y ver un poco cómo reaccionar para una posible recuperación. Es complejo porque evidentemente incluso las medidas mismas que se dan y las advertencias que se dan desde la OMS son realmente genéricas y son realmente unas medidas que después se tienen que ir analizando y localizando en cada uno de los entornos para poder ser capaz realmente de prevenir lo que sería el contagio. Otra línea de trabajo que se está actuando y que Naciones Unidas ahora ha puesto muchos esfuerzos en combatir esta lucha y es el hecho de la desinformación, es decir, es el hecho de lo conocido como las fake news, ¿no? Y es algo interesante porque yo creo que es la primera vez como Naciones Unidas que se entra tan directamente en ese sentido y es un tema muy básico, es decir, en un momento de crisis y de miedo global, porque las actuaciones de fake news vienen muchas veces dadas por temas psicológicos del miedo personal que se tiene como persona, en un momento en el que la confianza y la información que se está transmitiendo desde distintos gobiernos, hablando claro, en un momento en que Trump te sale diciendo pues que a ver si el virus se puede combatir con lejía o que se está tratando con hidroxicloroquina y se está viendo pues bueno, como la comunidad científica no tiene el altavoz que debería porque entre medio pues hay mucha desinformación y hay países y hay intereses privados, etcétera, que están utilizando pues la pandemia para otros usos. El hecho de estar combatiendo la desinformación es algo que acaba teniendo casi como una responsabilidad global, ¿no? Os también, si puedo, os enseño otra pieza interesante que se ha hecho porque en esta pieza yo creo que... Bueno, a mí lo que me... Hay un momento, ¿no? Que se dice que la desinformación se propaga más rápido incluso que el propio virus. Yo creo que es interesante esta visión. No hay palabras para todos, pero a todos, ¡eh! ¡Gracias! All looking out for one another. ¡Soul Palmer! ¡Soul Palmer! ¡Feliz de la Cura! ¡Feliz de la Cura! ¡As que nos contamos el virus, tenemos también que contamos la información de la información! ¿Has escuchado 5G causa el coronavirus? ¡Has creado el curio! ¿Dos blow-drying de los nostrils te mató el virus? ¡Fake news, rumores, and misinformation spread even more quickly than the virus! ¡And its impact is deadly! ¡The couple ingested chloroquine phosphate, which is actually used as a parasite treatment for fish! ¡Then they spread chemicals on them! ¡Keep your loved ones, families, and communities safe! ¡With trusted, verified information! ¡Around the world, people are scared! ¡They want to know what to do and where to turn for advice! ¡This is a time for science and solidarity! ¡Share verified! ¡Keep to the rules and you shall all be fine! ¡Y a little cash! ¡Esto es también una campaña que ha lanzado ahora Naciones Unidas! En que lo que se está, como decía, para luchar contra la desinformación, pero bueno, lo que se está haciendo es también empoderar a la gente, cada uno si entráis aquí en Share Verified, pues bueno, podéis ser como embajadores de la información verídica, o estoy traduciendo directamente, pero lo que se está haciendo es crear una comunidad de gente que pueda verificar la información para empezar a expandir información que sea verídica. Y eliminar de las redes, etcétera, toda aquella información, pues que simplemente lo que hace es daño global. ¿Y cómo combatimos también esto, de la desinformación o cómo ayudamos a tener información veraz y global? Porque, o sea, aquí la función de Naciones Unidas en esta crisis, más que nunca, es realmente recopilar todo aquel trabajo que se está haciendo y que se ha ido haciendo, ponerlo un poco a disposición de todas las comunidades y a disposición, evidentemente, de todos los gobiernos para poder utilizarlo y para poder utilizarlo y para poder empezar realmente a poder tener políticas de recuperación que nos ayuden a frenar un poco lo que estamos viendo que puede pasar. Por lo tanto, hay una serie de informes que el secretario general ha ido sacando, que los podéis encontrar. Hay una página web específica de Naciones Unidas que es de un.org barra, creo que coronavirus, y si no es así, más o menos es esto, si lo buscáis en Google y están todos los reportes también en español. Y aquí veis, básicamente, los temas principales a los que se está atacando. Por un lado, hay toda la parte de cómo nos está afectando personalmente a nivel de salud mental, derechos humanos, y después la parte que tiene que ver con el impacto socioeconómico, cómo deben reaccionar los países y cómo se tiene que estar ayudando económicamente y estar perdonando algunos temas en algunas regiones. Después hay la otra parte importante, que es donde estamos poniendo el foco principal, que son las comunidades más vulnerables. Y aquí, por ejemplo, estaba poniendo algunos ejemplos de que salen de los reports. El mapa que veis aquí, que básicamente es amarillo y naranja, es para mostrar que durante este periodo que estamos pasando de confinamiento, las escuelas de todo el mundo han parado su actividad. Por lo tanto, la repercusión que podemos estar viendo esto en futuras generaciones y en cómo se está abandonando el acompañamiento infantil es importante y es preocupante. Temas de género, o sea, los informes previos sabemos que las mujeres tienen más probabilidades de estar en pobreza extrema, ¿no? O sea, a nivel de cifras es un 25% más. Por lo tanto, es evidente que la crisis, como cualquier crisis, pero más aún esta crisis en que nos hace estar encerrados en las casas y en que el cuidado es tan importante, pues está afectando a lo que es a la mujer como principal grupo de vulnerabilidad. Ya estamos viendo además, pues eso, ¿no? Cómo está subiendo y no únicamente, o sea, aquí en todos los entornos tenemos datos de Francia, de España, cómo está subiendo la violencia doméstica. Ah, y perdón, que me he saltado África, es que voy a apartar que tengo la pantalla aquí, lo que comentaba antes del acceso a agua, ¿no? Del acceso a agua y jabón. O sea, si veis este gráfico de aquí, un 36% de la población no tiene acceso ni a agua ni jabón. El 34% tiene un acceso básico y el 30% tiene un acceso limitado. Por lo tanto, son complicadas las acciones que se generalizan porque después hay que ver con cada comunidad cómo se va reaccionando a ello, ¿no? Por lo tanto, el hecho de estar reportando, informando de una forma global, pero después ir teniendo como el detalle de cada región es importante. Bueno, y entro ahora en el tema que más preocupa. Porque, o sea, se había marcado una agenda global, que eran los ODS, en que se estaba, pues eso, ¿no? Como os decía, ¿no? Que el inicio del año 2020 era cuando se tenía que empezar a acelerar toda la acción. Y la gran duda y el principal temor que se está viendo y lo que se está debatiendo ahora con los países es una posible frenada a nivel de acción, a nivel de compromiso y a nivel de lo que sería cooperación para el cumplimiento de estas agendas, ¿no? O sea, por un lado, hay un impacto, un impacto que lo que puede hacer es tirar para atrás, pues, evidentemente, temas básicos de pobreza, temas básicos de desigualdades, de acceso a la educación, etcétera, etcétera. Pero hay una preocupación que también es la retirada también de compromiso para el cumplimiento de estas agendas, ¿no? Por lo tanto, se barajan los dos temas, o sea, cómo está afectando realmente a la población y cómo tenemos que mirar ahora realmente cuál es la afectación directa de esta primera oleada de crisis y después que esto no afecte al compromiso que se había establecido por parte de gobiernos y por parte de distintas organizaciones. Y este es el gran tema que, bueno, que está sobre la mesa, ¿no? O sea, cómo tienen que ser estos 10 años que se habían previsto de una forma para realmente poder acelerar y traspasar la crisis. Para deciros nosotros, como programa, como ONU Habitat, todos nuestros proyectos para los próximos mínimo 18 meses están enfocados ahora a combatir la COVID desde distintos ámbitos, ¿eh? Como os estaba diciendo, y la previsión es que estaremos viendo la afectación de todo eso mínimo en los próximos cinco años seguro. Por lo tanto, bueno, estamos un poco, pues eso, ¿no? En estos momentos en una situación de combatir la emergencia y después para ver cómo se hace, pues, una posible recuperación. Nuestra oficina, o sea, yo, el equipo con el que trabajo, nosotros nos dedicamos a la resiliencia urbana. Por lo tanto, nosotros, precisamente, nos dedicamos a que los entornos urbanos estén preparados para los posibles impactos y las posibles crisis como ha pasado ahora. Por lo tanto, estamos realizando un trabajo que tiene más sentido que nunca, que es el hecho de construir comunidades y sociedades más resilientes, que seguro que, bueno, pues, que habéis escuchado ahora incluso al secretario general hablar en este sentido, ¿no? De cómo buscaremos la oportunidad de la crisis para salir más reforzados y cómo buscaremos la oportunidad de que nos crea eso para construir sociedades más resilientes y capaces de superar otras posibles crisis o oleadas que nos puedan, que nos puedan golpear en los próximos tiempos, ¿no? A mí me gusta terminar con una nota positiva, que es esta de la oportunidad. Nosotros lanzamos una pequeña acción desde nuestro equipo de ONU Habitat, que, bueno, tenéis aquí la dirección por si también queréis uniros y participar, que es que cada persona pudiese, pues, plantear, ¿no?, unirse a la conversación explicando, pues, bueno, cuál pensaba que sería el cambio positivo que nos daría esta crisis, ¿no? Son pequeñas iniciativas que lo que, básicamente, lo que quieren ver es un poco también, bueno, calcular un poco cómo está el barómetro de positividad, para decirlo de algún modo, en todas las regiones, ¿no?, y poder dar voz a tener un pensamiento positivo de lo que viene siendo, bueno, lo que serán los próximos meses y años de este impacto. Y lo dejo aquí, y ahora, si queréis, empezamos, pues, eso, si hay alguna pregunta o cualquier comentario que también tengáis o desde vuestro ámbito de trabajo o de interés que tengáis. No sé si a Nuria... Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Bueno, yo siempre os animo, siempre cuesta empezar, ¿de acuerdo? Si está un poco de corte, pues, podéis escribirlo por el chat y yo lo leo y lo comparto con todos. Y si hay alguna persona que quiera compartir su experiencia, su opinión, su punto de vista, sus dudas, que seguro que las hay, pues, podéis levantar la mano. Mira, aquí te... muy bien, Marta. Tenemos una pregunta de Marta. Marta nos dice, has dicho que los slum no tiene sentido el confinamiento, porque no hay sitio donde confinarse. Nos comenta, ¿podrías elaborarlo un poco más, Rosa? No, a ver, no es que no tenga sentido. O sea, no es que yo diga que no tiene sentido, es que es inviable. O sea, es no... O sea, lo que no tiene sentido es pedir esta medida, ¿no? Es inviable porque no sé si os habéis tenido ocasión de pasear o estar en algún slam o slam, favela, barriada, o sea, dependiendo de cada región, pues, lo vamos a llamar de una forma u otra. O sea, básicamente estamos hablando de asentamientos informales. Es decir, son espacios donde sin ninguna legislación previa se ha construido. Por lo tanto, es construcción de barracas, dependiendo de la región, si era de un material o de otro material, pequeñas, con espacios pequeños, con calles o no calles, es decir, con pasos, para decirlo de algún modo, porque calles no sería el caso, o sea, irregulares, etcétera, pero básicamente es que el hábitat, el hábitat privado es pequeño, conviven mucha gente en un mismo espacio y por lo tanto, lo único que se puede hacer en estos entornos es, la persona confinada tiene que ser la persona enferma, es decir, quien puede estar dentro de la casa, y esto son las, un poco como estamos actuando, o sea, quien tiene que estar dentro de la casa y quien tiene que estar evitando el contacto con el exterior, es la persona que puede estar contagiada. Por lo tanto, no hay, o sea, no se puede preparar un confinamiento en estos entornos. Lo único que se puede preparar es, son entornos muy delimitados, eso sí, por región, son entornos en que tienen unas fronteras muy claras, porque si tú viajas, yo estaba poniendo el caso de Nairobi, o sea, si tú miras Nairobi, vista aérea de Nairobi, se ve muy claramente dónde son estos asentamientos informales y puedes tener un asentamiento informal y al lado puedes tener, pues, una comunidad, una gated community que se llama, ¿no?, una comunidad cerrada de casas de lujo que está al lado de este asentamiento, ¿no? Por lo tanto, estos gobiernos están, por ejemplo, en Nairobi, como se decretó un lockdown, o sea, se decretó un confinamiento y se decretó unas medidas en que empezaron, pues, bueno, con toques de queda, o sea, que es algo que ya, y es curioso porque son sociedades que están mucho más acostumbradas que nosotros a este tipo de medidas, ¿no?, toque de queda, que significa, pues, bueno, que a partir de las 10 de la noche, pues nadie puede salir a la calle y hasta las 6 de la mañana nadie puede salir a la calle, pero que es sabido y es evidente que en espacios como los asentamientos informales esto no pasará, porque las reglas son otras. Me refería a esto, ¿eh? O sea, no es que esté diciendo que no tiene sentido un confinamiento, sino que no hay posibilidad de poderlo hacer. Muy bien, perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Mira, aquí Luis nos pregunta, gracias Luis por la pregunta, dice, ¿podrías nombrar algún ejemplo para poder formar sociedades y comunidades más resilientes? Sí, a ver, no es un, mira, no te diría, o sea, no hay, uno, no hay una fórmula, no hay una fórmula que signifique, por ejemplo, nosotros, ¿no?, trabajamos con eso, con entornos urbanos, para que sean más resilientes. ¿Cómo lo trabajamos esto, vale? No es, no, no, como te digo, no es una fórmula mágica. Nosotros lo que trabajamos son procesos largos de acompañamiento a ayuntamientos, a gobiernos locales, que puedan ayudar a desarrollar acciones que ayudan a la resiliencia, ¿vale? Por lo tanto, no es algo que si yo construyo, me lo invento, ¿eh? Calles más anchas, esto me va a facilitar que una posible crisis, pues, bueno, pueda tener más espacio, la gente pueda pasear mejor y esto nos ayudará. No, o sea, lo que hacemos es, cada entorno urbano es distinto, por lo tanto, hay una fase que es de análisis muy concreto del entorno urbano a nivel de elementos, pues eso, ¿no? Elementos urbanos, elementos económicos, elementos naturales, elementos de construcción de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, hay una primera fase que es análisis de datos, muy claro, para poder realizar una diagnosis de cuál es el estado de aquel entorno urbano en una posible crisis sanitaria, una posible crisis económica, una posible crisis de impacto natural, tsunamis, etcétera, etcétera. Bueno, o una crisis causada por el hombre, ya sea una guerra o lo que sea, ¿vale? ¿Cómo puede impactar eso en el entorno que hemos analizado? Y a partir de aquí, crear acciones que ayuden a esta resiliencia. Te voy a poner ejemplos de estas acciones, ¿vale? Que, por ejemplo, nosotros trabajamos con Dakar, ¿vale? En Dakar, en Senegal. Bueno, después de toda una serie de análisis, una de las acciones que se está viendo es cómo pueden sacar el puerto, o sea, el puerto de llegada de los barcos, etcétera, y no tenerlo en el centro de la ciudad, sino tenerlo, pues como, por ejemplo, no sé si eres de Barcelona, ¿no? Pero, bueno, o sea, ¿qué se hizo en Barcelona? Pues el puerto se sacó de lo que era el litoral principal de la ciudad y se puso en una zona, pues, metropolitana de acceso directo para lo que serían, bueno, las mercancías, la llegada de pasajeros, etcétera, pero aislado de lo que sería el contacto directo de lo que sería la ciudadanía. Uno, porque por un lado te da la calidad de vida, de poder tener, pues, paseos marítimos, etcétera, etcétera, que lo estamos viendo ahora de la necesidad de tener espacios, y espacios públicos en los que poder pasear y hacer actividades, etcétera, y por el otro, porque cualquier, o sea, cualquier acción bueno, cualquier impacto que pueda haber en la llegada de algún barco, mercancías, etcétera, no está teniendo impacto en la ciudad como tal, sino que está en el extramario, ¿no? Eso es un ejemplo muy concreto, que es un ejemplo de, bueno, pues, de urbanismo, ¿no? Eso es, o sea, esto es crear resiliencia. Es decir, es cómo pensamos cualquier acción que estamos haciendo desde el ámbito de tener una planificación a mitad y a futuro para poder estar preparados para cualquier acción. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver. Trabajamos en Maputo, en Mozambique. Una de las acciones que se ha propuesto y que se está reforzando allí es crear una entidad, o sea, a nivel de gobernanza, es crear una entidad que empiece a establecer un diálogo entre la ciudad de Maputo y su área metropolitana. Es decir, no existe en Maputo ningún ente que sea capaz de tener una visión metropolitana de residuos, de movilidad, de acceso al transporte público, etcétera, etcétera, ¿vale? Como podemos encontrar en otras regiones, etcétera, donde algunas competencias pasan a ser metropolitanas y donde estamos viendo que hay ahora un debate muy fuerte a poder tener cada vez más esta visión metropolitana porque los sistemas urbanos están conectados. Por ejemplo, el caso que tenemos ahora en Barcelona, que hay una delimitación municipal y que dependiendo de si cruzas una calle o no cruzas una calle, estás en una región y en otra región, cuando el sistema urbano es uno, pues bueno, esto marca debilidades de resiliencia. Y por eso te digo, eso es otra acción muy concreta que se está, pues, trabajando en Maputo para lo mismo, ¿no? Posibles crisis que puedan venir, pues, poder tener una actuación global, metropolitana, en pro de los ciudadanos, de lo que es el territorio. Muy bien, Rosa. Pero bueno, para dar ejemplos. Tenemos una pregunta que venía un poquito relacionada con tu respuesta a la anterior. Carlos, Carlos Álvarez, gracias por preguntar. Carlos, nos comenta, Carlos, ¿es el mismo problema que ocurre con las personas sin hogar donde no existe el confinamiento y donde también se producen los asentamientos? ¿En estos entornos también realizáis labores? Sí, bueno. Sí, o sea, sí. Nosotros como Unuábitat tenemos una... una branch, iba a decir, porque lo llaman así, un departamento, un área específico de vivienda, de housing. Por ejemplo, en este sentido, cosas que... Totalmente de acuerdo, o sea, lo que decía Carlos, o sea, exacto, o sea, si no tienes hogar, ¿cómo te van a decir que te confines, no? O sea, no hay... Es un sinsentido. No, en este sentido, en temas de vivienda, lo que sí que, por ejemplo, es una de las cosas de que se está diciendo como que puede, que lo cojamos como una gran oportunidad, es que ha habido un movimiento global para frenar los desahucios, por ejemplo. Es decir, en tiempos, y lo vimos aquí, ¿eh? Barcelona, Madrid, o sea, se sumaron a estas medidas. Es decir, en tiempos de crisis, y cuando eso, ¿no? Se está diciendo que estemos confinados y cuando va a haber una crisis económica que impacta a las comunidades más vulnerables, por lo tanto, se tiene que ver cómo se actúa, pues, bueno, no se permiten los desahucios. Entonces, el debate global de todos los movimientos a favor del derecho a la vivienda está siendo este. Si en tiempos de crisis hemos conseguido que los desahucios se paren, vamos a conseguir, o sea, ¿por qué no conseguirlo siempre, no? Y, bueno, o sea, hay ahora una puerta abierta que se está luchando para poder regularizar un poco este sentido en alguna de las regiones donde las comunidades y donde el activismo del derecho a la vivienda está más fuerte. Muy bien, tenemos otra preguntita, vamos a ver, que la tengo por aquí, que la llevo en el chat. Nos comenta, Maite, ¿cuál crees que es el reto más grande ahora y dónde? ¿Crees que las distintas naciones se unirán para combatir el coronavirus o pasará lo contrario, Rosa? No, ni, yo personalmente ni creo que, o sea, que habrá una, que hay una llamada a la solidaridad y a la cooperación. Esto ya os, y que se seguirá en este camino, ya os lo digo, que es uno de los objetivos principales. Que hay una necesidad, o sea, yo lo que creo es que hay una necesidad de cooperación, o sea, y que los gobiernos se han sentido con la necesidad de cooperar para compartir información y para compartir medidas. Y en el proceso de recuperación también va a pasar esto. Pero bueno, o sea, no sé si esto nos hará, no sé si habrá un antes y un después del coronavirus en este sentido de que, bueno, que saldremos de esta reforzados siendo uno y luchando juntos para el mejor desarrollo del planeta, ¿no? O sea, no sé. Lo que sí, cuando hablamos del principal reto, lo que sí es el principal reto será la desigualdad. Es decir, veníamos ya de una década en que la desigualdad global, pues bueno, se había ido estirando y estirando y bueno, y estamos viendo como desde distintos ámbitos, como decíamos, ¿no? Género, educación, temas socioeconómicos, etcétera, etcétera, pues bueno, cómo esto va a hacer que la desigualdad todavía sea más existente. Hay un tema que no hemos tocado y es muy, muy importante, que es y tiene que ver con la desigualdad y con un posible ralzamiento de la pobreza extrema, que es la informalidad, ¿no? Y esto es también muy evidente en nuestras sociedades, ¿eh? Es decir, las comunidades más vulnerables son las comunidades informales, es decir, las que con un parón de dos meses, pues si su trabajo, si su forma de vida era informal y no estaba regulada, pues se quedan de la noche a la mañana sin tener ingresos económicos, muchas veces con familias a las que alimentar, con techos a los que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, países en los que el impacto en la informalidad es mucho más fuerte porque la economía básicamente, hay países en que el 50, el 60, el 70% de la economía se mueve de forma informal, pues es lo que decíamos, ¿no? No nos matará el virus, nos matará el hambre, porque cuando paras de golpe la actividad económica y esta actividad económica es informal, su recuperación es muy difícil. Y entonces, en este sentido, sí que, o sea, siempre también es lo que decimos, que por eso es muy complejo el parar de golpe, ¿no? O sea, evidentemente, cuando hay una emergencia sanitaria de salud y las autoridades sanitarias recomiendan, o sea, el parar y el encierro se tiene que hacer, pero es importante mantener esta informalidad de alguna forma porque si no el impacto económico-social que viene después es grave, ¿no? Es lo mismo que decíamos de los asentamientos informales. No puedes encerrar de golpe porque las normas que hay dentro son distintas, pues con la informalidad las normas socioeconómicas son distintas, ¿no? Y aquí se tiene que barajar también un poco, bueno, el dilema. Pero sí, la desigualdad es uno de los temas a que más preocupan. Muy bien, perfecto. Otra pregunta. Nos pregunta Jesús, gracias Jesús por preguntar, ¿cómo crees que las nuevas tecnologías pueden contribuir a combatir las desigualdades derivadas de la crisis? Mira, sí, es interesante, ¿eh? El otro día escuchaba a un profesor de la Pumpeu Fabra, al de Sinjordana, que hizo una reflexión muy interesante que creo que es muy válida, ¿no? Y que viene también ligado a eso de la desigualdad en relación a las nuevas tecnologías. Hemos hecho un salto tan rápido, es decir, en el uso de las nuevas tecnologías, ¿eh? Es decir, por necesidad, pues nos hemos volcado al uso de las nuevas tecnologías que ya estaban allí, pero que seguramente con un curso normal, pues seguramente hubiese sido un periodo de una generación, ¿no? Quizá de 10 años, 8, el hecho de, bueno, de comunicación, del mundo profesional laboral, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo se combina esto con la distancia, ¿no? Ha sido, el salto ha sido tan rápido que el impacto que tiene esto es también muy fuerte porque la sociedad no está preparada para eso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por un lado, como el impacto es tan fuerte, estamos viendo que en determinados sectores y espacios esto puede estar afectando todavía más a la desigualdad, ¿no? Se habla esto, pues, bueno, en la educación, ¿no? Ese es el debate que se está teniendo ahora de encima de las escuelas, ¿no? De qué es la escuela virtual o no la escuela virtual en entornos infantiles, de primaria, en entornos de secundaria, donde muchos jóvenes, pues, no tienen acceso a nuevas tecnologías y cómo se pueden perder estos jóvenes por el camino. Pero es que también en el mundo profesional, es decir, y también en todas aquellas posiciones profesionales que seguramente, pues, quizás se ha visto que el uso de la tecnología las puede sustituir o que no es necesario tener a una serie de gente que esté cumpliendo con esas funciones, ¿no? Si entendemos que las oficinas, pues, seguramente en los próximos años se vaciarán un poco, para decirlo de alguna forma, es decir, que el uso y la relación con el trabajo será, pues, más diversa, en que hay, pues, teletrabajo combinado con trabajo presencial, pues, hay muchas posiciones, hay gente que quizás no habrá sido capaz de tener estas capacidades para unirse a las nuevas tecnologías y hay posiciones, pues, que quizás dejarán de existir. Se ponían, por ejemplo, ejemplos de comerciales, ¿no? El comercial que va, pues, con su coche y está, pues, eso, ¿no? Visitando, etcétera, etcétera, ¿no? Que se han sustituido por otros mecanismos de venta, etcétera, etcétera. Es decir, no es que no tenga que pasar esto, sino que es que el salto ha sido tan rápido que la sociedad no estaba preparada que uno de los impactos sí que pueda ser que, bueno, que haya más diferencias, ¿no? Y esto era una reflexión interesante. Por otro lado, es evidente que las nuevas tecnologías ayudarán y darán más oportunidades en lo que es la prevención, en lo que es la preparación, porque si no hubiésemos estado conectados y la información no estuviese pasando de un lado a otro, pues, bueno, pues sería muy complicado combatir esto. Por lo tanto, no es ni una favor ni estar en contra, es ver un poco que, bueno, que hemos hecho un salto rápido y que como sociedad, pues, tenemos que ver cómo vamos reaccionando a esto. Muy bien, Rosa. Alba nos comenta, muchas gracias, Alba, dice muchas gracias por compartir con nosotros, dice realmente hace falta que la sociedad sepa lo que pasa a nivel global. Sin duda, Alba, yo creo que Rosa también estará de acuerdo. Nadie se anima a activar el audio, a hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que queréis compartir. No sé, Aina, ¿qué te ha parecido la charla de Rosa? Para mí ha sido un lujo tenerla esta tarde con nosotros. He aprendido mucho. Hola, yo he activado el audio. Soy Olga. Hola, Olga. Sí, lo tenías antes. Dime, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido, Olga? Bueno, me ha encantado. Yo quería darle las gracias a la ponente. Me ha gustado mucho la charla. Me ha parecido muy sugerente y sí que le quería hacer una pregunta a Rosa. Un poco, más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Si puede hacer una reflexión acerca de cómo ha visto ella, mejor dicho, cómo cree que ha podido influir en toda esta crítica que se le ha hecho a la Organización Mundial de la Salud, el que no tenga un papel tan relevante, o mejor dicho, un papel más ejecutivo, como tienen otras agencias, pues estoy pensando en la Organización Mundial del Comercio, que no solo es normativa, sino que impone, ¿no? Entonces, que quizá eso haya sido una de las claves para que la Organización Mundial de la Salud haya sido, pues, vilipendiada o deligrada. No sé si en el terreno la Organización Mundial de la Salud puede tener un papel más, con una presencia mucho más, pues, de que se le haga más caso, ¿no? Si me entendéis. Gracias. Sí. Sí, esto es, lo que dices es interesante, ¿no? Y es lo que, también lo que comentaba, que yo creo que esta crisis también servirá para, bueno, para la misma institución, para la OMS, de, bueno, es un saqueo fuerte, para ver en qué punto está y cómo tiene que salir más reforzada. Es cierto el hecho de cuál es el papel que tiene en terreno. Lo que pasa es que en terreno pasan muchas cosas, porque en terreno también, o sea, en terreno también el tema es que muchas veces se junta lo que es la acción humanitaria, ¿no? O sea, lo que es también la emergencia como tal. Entonces, aquí entran en juego otras agencias, ¿no? Como es Ocha u otras agencias que se dedican más al tema humanitario como tal. Y, entonces, aquí es cuando viene el gran tema de Naciones Unidas que es de competencias, ¿no? De quién lidera qué, ¿no? Entonces, siempre la OMS ha tenido quizás esta fuerza más, eso, ¿no? De normativa, de recomendación, más un papel global, más de acompañar la evidencia científica, etcétera, etcétera, y poca fuerza a nivel de terreno porque seguramente terreno lo han ganado otras agencias. Y esto siempre acaba siendo casi, pues, eso, ¿no? ¿Quién tiene más presencia o quién tiene más, no quiero decir poder, ¿eh? Porque no es poder, es quien tiene más fuerza en un ámbito o en el otro y entonces acaba jugando un papel más fuerte uno y un papel, pues, más débil el otro, ¿no? Pero sí que es cierto lo que comentas, Que es un momento de reflexión, de, bueno, de ver cómo, cómo, cómo organización y cómo, y también de relación con las otras organizaciones, pues, bueno, pues, se está actuando tanto en terreno como también a nivel global de lo que sería más el marco normativo, ¿no? Sí, sí. Ay. Gracias. ¿Quién, Farah? Bueno, pues, muy bien, muchísimas gracias, Rosa, por este webinar. Yo creo que ha sido muy enriquecedor tanto tu aportación como también el diálogo, ¿no?, con las preguntas realizadas. Esperemos que las sociedades se conciencien, ¿no?, de la necesidad de seguir combatiendo las fake news y de reafirmar su compromiso con el cumplimiento de los ODS y sobre todo de combatir las desigualdades. En cualquier caso, esta visión global ha sido muy interesante y desde el máster creemos que es muy necesario abrirlo, abrirlo también a todos los que puedan estar interesados. Entonces, agradeceros a todos, pues, pues, la presencia y ya os iremos informando también de más charlas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Ay, perdón, no me escucháis, ¿va? Tenía el audio apagado, perdón. No tenía, no tenía, por no molestar. No quería yo finalizar la charla sin... María Fernanda nos ha pedido la palabra hace un ratito y si nos escuchas María Fernanda, estaremos encantadas de oírte. María Fernanda. Disculpa, María Fernanda. ¿Me escucha? Sí, muy buenas tardes, María Fernanda, encantada de estar en el tema. Bueno, buenos días a todas. Yo soy María Fernanda Palomino, vivo en este momento en Colombia y quisiera saber sobre el papel, no sé si Rosa aún está todavía y quisiera saber cuál es como el panorama que se ve en este momento para Venezuela, la migración, el COVID, porque pues ahora con el cierre de los comercios, de la economía de muchos países donde estos migrantes habían llegado, ellos están retornando a Venezuela a contagiar a personas pues que estaban de alguna manera resguardadas porque Venezuela es un país donde en este momento no tiene turismo. Entonces, quisiera saber desde la ONU, pues sé que es un gobierno que no está muy aliado con las instituciones multilaterales, pero pues ellos de qué forma pueden ayudar a esta población. ¿Eres de Venezuela o de Colombia? No, yo soy de Colombia pero pues realmente es que esta situación de Venezuela pues aquí a todos sus vecinos. Totalmente, totalmente y además Colombia o si la crisis de Venezuela os ha impactado directamente porque la llegada de población de Venezuela ha sido masiva, ¿no? No sé desde dónde de Colombia pero bueno estás conectada pero sí, sí ha sido grave. Mira, Venezuela la verdad hay poca información de lo que está pasando en Venezuela y o sea, por ejemplo decía, ¿no? Era uno de los focos principales donde tener actuación ya antes de la pandemia para este año, ¿vale? Y el otro día precisamente está hablando con oficina que tenemos en Colombia nosotros tenemos oficina en Colombia pero que tiene el ámbito de actuación también es Colombia Ecuador y Venezuela y me decían que por el momento estaban a la espera porque casi no se podía entrar a actuar porque la información que él llegaba era muy confusa y había muy poca información de lo que estaba pasando y entonces ahora se está viendo cómo cómo empezar a poder mandar acción allí y poder intentar averiguar cuál es la situación exacta de lo que está viviendo Venezuela yo personalmente aparte de lo oficial que se dice desde Naciones Unidas tengo amigos que tienen familia que son de Venezuela que tienen familia allí y eso y claro me comentaban que la situación era muy dura porque lo ha sido durante los últimos dos o tres años y que y que la situación o sea más el miedo que el impacto de la enfermedad que había llegado pero sí que sí que la situación estaba siendo estaba siendo dura pero ya te digo hay poca hay poca información ahora que esté llegando de Venezuela muy bien María Fernanda gracias por preguntar nos están dando las gracias Rosa Aina todos los participantes yo os las transmito os doy también gracias a a todos los que os habéis conectado esta tarde de jueves y nada os 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 animo a a que sigáis confinados que sigáis luchando por vuestros ideales Rosa Aina muchísimas gracias yo creo que podemos dar por cerrado esta esta webinar y nada un abrazo y muchos saludos para todos un abrazo y hasta la próxima que vaya muy bien chao chao